Música Hay una concentración de víctimas aquí atrás, puesto de comando, ya saben que está puesto de comando, sí. La indicación de los riesgos es un tóxico, peligroso para el medio ambiente. Si la persona está consciente, provoca provocar el vómito y enfoagar la boca. Una vez reinece Raúl, vamos a entrar a llamar bomberos ahora. Yo llamo, estoy llamando. Música 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 Están inconscientes, pero tienen signos vitales. Vamos a hacer camillaje y lo vamos a trasladar para las rodillas. A, uno, a rodillas. ¿Listo, tienen las rodillas? A, dos, para arriba. Listo. Traslado al paciente. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Una, dos. Moi. Una y dos. No pierdo. Que either no sea elbuticiado. ¿Alcan no eniono, con mi cara, mi cara. un placer. Uno, dos. Un placer. Una y dos. Una y dos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!